Aprovecha los grandes beneficios en Expo Vivienda 2023. Si estás interesado en comprar vivienda nueva o en adecuarla, te invitamos a que participes de la Feria de Camacol, donde conocerás ofertas de vivienda nueva, parcelas, insumos para remodelación e informes sobre financiación de vivienda nueva y para mejoramiento, todo en un solo lugar. Te esperamos del 11 al 13 de agosto en la Villa Olímpica de Confacauca, Unidad 3. Informes al 321-904-8868. Apoya a Confacauca y Cámara de Comercio del Cauca. John Jairo Cadavid, como siempre, en la vía, en todas partes, un noticiero regional. Y hoy nos encontramos aquí en la Villa de Confacauca, en esta sexta versión de Expo Vivienda que empezó hoy, 11 de agosto, y va hasta el próximo 13 de agosto. Mónica Valverde nos explicará acerca de esta sexta versión de Expo Vivienda. Bienvenida aquí a las cámaras de la Vía Noticias. Hola, buenas tardes. Sí, estamos en esta sexta versión de nuestra Expo Vivienda. Esperamos que este sea el espacio para que la gente aproveche. Tenemos aproximadamente 37 proyectos de vivienda que la gente puede conocer. Tenemos los asesores de cada una de las empresas constructoras que están brindando la información. Tenemos parcelas, tenemos vivienda de interés social, tenemos proyectos novices, es decir, los que están por encima de los 35 salarios mínimos y que van hasta los 700 millones de pesos. Tenemos también información sobre financiación, sobre subsidios de la caja de compensación y créditos también de la caja. Y también tenemos las empresas que ofrecen materiales para construcción, de repente gente que ya le van a entregar su vivienda y que necesita adecuarla, o personas que ya son propietarios de vivienda y que necesitan compra de materiales. Entonces, es un espacio donde hemos integrado a todos los actores para que el público en general pueda venir e informarse de manera segura acerca de los proyectos que tenemos en nuestra feria. Bueno, comentémosle a los televidentes qué se está realizando en esta feria a partir de hoy, mañana y hasta el próximo domingo que va. Claro que sí, estamos hoy hasta las 6 de la tarde. Estaremos mañana, sábado y el domingo desde las 8 de la, perdón, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y mañana en horas de la tarde, día sábado, tendremos una rueda financiera. Tenemos siete bancos brindando información desde las 3 y 30 hasta las 5 y 30 de la tarde. Y nuestro banco principal pues que está en la feria que está constante es el Banco Colombia también por sí. La gente quiere tomar información. Bueno, en esta feria que se está realizando, sexta versión de Expo Vivienda, comentémosle también a los televidentes que se acerquen aquí a la villa de Confacauca. Claro que sí. Porque uno tiene sus sueños por tener su casa, su finca. Bueno, hablemosle un poquito más de este proyecto que tiene Expo Vivienda en esta sexta versión. Claro que sí. Este, lo que decía hace un momento, es el espacio que esperamos la gente pueda aprovechar. Estamos en la villa de Confacauca, Unidad 3, que es donde está el gimnasio. Entonces, ahí estaremos desde el ingreso asesorando a las personas que vienen a visitar la feria. Que por favor recuerden reclamar al ingreso de la feria suplegable con la lista completa de proyectos para que puedan orientarse de mejor manera al interior de la feria. Bueno, vemos que esta feria apenas se está inaugurando. Hoy va a haber un brindis. ¿Qué tienen para nuestros televidentes? Sí, está bien. Vamos a tener hoy un espacio de networking donde esperamos que nuestros empresarios puedan tener contacto con gente que quiera invertir en vivienda, conocer un poco más de vivienda y que puedan interactuar de alguna manera para conocer mayor información. Entonces, tendremos nuestra actividad inicial esta tarde y ya las otras que son de formación. Ah, bueno, olvidé que también mañana desde las 2 y 30 de la tarde, el domingo igual desde las 2 y 30, vamos a ofrecer dos charlas relacionadas con el tema del acceso al subsidio a vivienda. Oiga, qué bueno. Que la gente entienda cómo funciona mi casa ya para saber si corresponde aplicar o no a ese subsidio, que es el único que en este instante tenemos desde el Gobierno Nacional.